¿A quién tratas de engañar amor? Por favor, ya sé que este es el final, muy bien. ¿A quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá será igual, el adiós, el adiós. Perdóname, si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada. Háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contará que yo lloré? Por ti, que ahora solo quieres mi amistad. Perdóname, es tan difícil, no me pidas que te entienda, no, no puedo. Perdóname, discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando la vida apenas empieza. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contará que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad? ¿A quién crees tú que no le da ese fin? A ti que alguien más te esperará después de mí ¿A quién le contará que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad Que ahora solo quieres mi amistad Que ahora solo quieres mi amistad